La señora cucaracha Se ha comprado una bombacha Toda llena de botones Y adornada con hilachas Que bombacha mamarracha Le dijeron los ratones Pero doña cucaracha No le importa no La cucaracha La cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta Porque no tiene Las dos patitas de atrás La cucaracha La cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta Porque no tiene Las dos patitas de atrás La señora cucaracha Se ha comprado una bombacha Toda llena de botones Y adornada con hilachas Y adornada con hilacha Que bombacha mamarracha Le dijeron los ratones Pero doña cucaracha No le importa no La cucaracha La cucaracha La cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta Porque le falta Porque le falta Porque no tiene Las dos patitas de atrás La cucaracha La cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta Porque no tiene Las dos patitas de atrás La cucaracha La cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta Y adornada con hilacha Porque le falta Las dos patitas de atrás La cucaracha Ya no puede caminar Ya no puede caminar La cucaracha Ya no puede caminar La cucaracha La cucaracha La cucaracha